Alejandra Guzmán se va de México de una manera inesperada y rápida. Como siempre aquí en Famous Close Up te traemos todos los detalles. Recordemos que hace algunos días Frida hizo uso de sus redes sociales para darnos a conocer su posición y las decisiones que ha venido tomando. Supimos por la misma Frida que inició un proceso legal contra Enrique y Alejandra. En ese vídeo se veía muy firme con la decisión que estaba tomando. Por allí se rumora que después que los abogados de Frida afirmaran que si hay un proceso abierto para Alejandra y Enrique Guzmán, la intérprete de Día de Suerte salió de inmediato de México sin pensarlo dos veces. Al parecer se encuentra en algún país europeo. Pero al parecer las razones que hicieron viajar a la Guzmán de manera inesperada son por compromisos y temas de trabajo. Aunque hay ciertos medios que no están muy de acuerdos con esta versión, sino que creen que se fue por otro asunto. Quienes están a cargo del caso aseguran que esto procederá a través de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por los motivos que ya todos conocemos. Y si todo lo que ha dicho Frida se llega a comprobar, tanto Alejandra como Enrique pueden llegar a pasar muchísimos años sin libertad. Lo que algunos especulan con la ida tan pronta de Alejandra Guzmán es que no quiere encontrarse o ser sorprendida por las autoridades de México. ¿Y cómo sabemos que esta información de Alejandra es cierta? Pues el diputado Sergio Mayer confirmó que Alejandra no se encuentra en México, pues él se había comunicado con ella, pero su versión es que ella se encuentra grabando un disco. Pero no todos creen esta versión, pues recordemos que en el mes de febrero, antes de que saliera todo este escándalo, Alejandra Guzmán había sacado su nuevo álbum, hasta se tenía planificado una gira. Pero fue en ese justo momento cuando Frida hace la entrevista con Gustavo Adolfo y muchas cosas planificadas se echan para atrás. Si en algún momento Alejandra no quería darles la cara a los medios, pues ahora no solamente va a tener que ocultarse de ellos, sino también de las autoridades. Pues a partir de este fin de semana, quizás ya pueda existir la orden donde privan de libertad a la Guzmán. Ya sabemos que Alejandra no está en México y que se encuentra en algún país europeo. Lo que sí desconocemos es que si Enrique Guzmán tomó esa misma decisión o no, pues ya no se ve tan activo como antes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal para que te enteres de lo último que ocurre con los famosos. No te olvides de dejarnos tu comentario y de compartir este video con tus amigos y familiares. Y no te olvides por supuesto de seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up. Nos vemos.